Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios por acá. Qué bueno, qué bueno. Con calor nada más. Lo de siempre, ¿verdad? Lo de siempre es lo que abunda hoy en día. Ah, vale. Bueno, vamos a ver, pues, seguimos comenzando. Hoy sí están despiertos todavía, ¿verdad? No me están durmiendo. Yo en mi casa ya tomé un café para estar bien despierto. Ay, qué bueno. Está bueno, yo ya llevo, se me ha olvidado el de esta hora, pero en el día sí ya tomé los que corresponden. Sí, ya después, al finalizar voy por el otro ya para dormir. Ay, ya para dormir lo tomo yo. Ah, de verdad, yo sí. Ya todo el día paso tomando. Qué rico el café. Sí. Delicioso. He querido dejarlo, pero no puedo. Sí, yo eso me mantiene despierta y activa, si no me puedo. Ah, de verdad. No, y a mí sí no me afecta eso. Sí quisiera que lo hiciera, pero no, no me hace nada. No, en mi caso, digamos, en la mañana, siento que si no tengo café, como que no estoy bien despierto. Ya, ya. Sí, sí, siempre hace falta, por lo menos para andar lleno ahí. Bueno, vamos a ver. Hoy el tema de este día o lo que corresponde a este día es la de la función buscar H, ¿verdad? Ya vimos buscar, buscar V, buscar H, lo que corresponde a este día. Vamos a ver. Yo creo que sí vamos a alcanzar a, por lo menos, a ver la introducción de esto. Bueno, ahí tenemos nuestro objetivo para hoy, implementar la búsqueda de ubicación de información utilizando la función buscar H, conocer sintaxis, funcionamiento, procedimiento correspondiente. Ya, de alguna manera, con lo que ya trabajamos el día de ayer, ya eso nos va a ser un poquito más, más fácil el trabajar con esta función. Vamos a terminar de ver, creo que nos faltó uno, ¿verdad? Un ejercicio creo que nos quedó, si no me equivoco, de ayer. Vamos a ver si lo tengo. Ah, sí, nos quedaron estas dos. Quiero ver. Esta sí la hicimos, ¿verdad? Esta sí fue. Nos quedaron estas dos. Siempre con buscar V, el normal, el de, ¿cómo se llama? Como lo hemos estado utilizando, y la otra que va a ser el de, utilizando el otro, el otro argumento, que es el que no hemos visto. Ok. Vamos a empezar por esto. Y acá, en el caso del, del, del código de empleado, es el que nos va a servir a nosotros como, como referencia para poder buscar lo demás. Entonces, este es un tema que vamos a ver más adelante, pero yo les decía a ustedes que voy a ver si lo podemos medio adelantar un poquito, porque igual es extenso. Entonces, igual para que nosotros ya vayamos un poco preparados. Quiero ver, eso lo, lo estaríamos viendo, o mejor dicho, corresponde a la, quiero ver, la otra semana. Sí, la otra semana que tocaría eso. Pero vamos a verlo ahora. Bueno, tenemos acá estos códigos que, que son los que nos van a servir para, para ponerlo acá, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar como hemos estado trabajando, así, por la, 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 la más larga. Pongamos acá el primero, 2971. Ese va a ser nuestro código, que va a ser el valor, que es el que vamos a buscar. Ok. Ese mismo código es el que nos va a servir para todos estos que están acá. Pero hoy sí necesito que ustedes me ayuden. Así es que vamos a ir aquí por, 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 ¿cómo se llama? Por orden. Les voy a ir diciendo quién me lo va a ir, va a ir haciendo. Quiero ver si tengo habilitado eso. Permítanme. Sí, aquí lo tengo habilitado. Entonces, sí, le voy a poder, ¿cómo se llama? Ceder el control a ustedes para que lo hagan. Así es que vamos a ver. Le vamos a pedir acá, ¿quién le pedimos? Vamos a ver, ¿quién le decimos? Según el listado que yo tengo acá. Lester, anda por ahí, Lester. Lester. No. Ok. Sigamos entonces ahora con, vamos a ver, le vamos a preguntar aquí a Eric. Eric, se anda por acá. Sí, Lick, pero lo siento, no le puedo apoyar en esa parte porque no puedo compartir. No, no hay problema. Ni le he dicho nada, fíjese, ya me está diciendo que no puede, espérenme, que no asompe. Regálenme un número del 1 al, quiero ver, 2, 4, 6, 8, 10, al 12. Un número del 1 al 12. El 9. Vale, ok, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le vuelve a tocar a Lester. Vamos a ver si apareció Lester. Ah, ok, ok, Lester. Vale, no puede, ni modo. Vamos a ver, se me salvó Lester también. Ah, veamos. Marvin anda por acá. Vamos a ver si Marvin nos ayuda. Oh, ok. Ah, cómo no, si Marvin ahí está. Marvin, Marvin. Houston a Marvin. Puede ser Marvin. Vale, vamos a decir, next. Les voy a guardar otro para ustedes. Vamos a ver. Eric. Eric lo veo con ganas de que sí quiere ayudarme. No, Marvin, no se escucha. Eric, sí va. Igual después ya le va a tocar, Marvin. No se preocupe, vamos ahorita a ir con Eric. Sí, sí puede usted, Eric. No, no me va a compartir la pantalla. No se preocupe, que no me va a compartir la pantalla. Va, démosle, vamos a intentar. Vaya, yo le voy a dar el control de mi pantalla para que no se, para que no tenga problema. Solo véame, por favor. Ya le voy a avisar. Permítame. Vaya, ok. Vea, por favor, si. Un segundito, un segundito. Vaya. Véame, por favor, solo acépteme ahí y veamos si se puede. Vamos a probar a ver si se puede. Pero es que yo soy desde el teléfono. Sí, no hay problema. Solo mire si lo puede aceptar ahí. Quiero ver aquí. Sí. Ahí está. Creo que sí. Ahí está el mausito. Ajá. Muévalo. Quiero ver. Sí, se puede. Vaya, hoy vamos a probar algo. A ver si se puede. Si no, no se preocupe. Lo cambiamos. No, posiciones en donde está la celda de nombre, por favor. Quiero ver, permítame. ¿Aquí? No, pero ya para aplicar la fórmula. Aquí, aquí permítame. Exacto. Acá. Pero se mueve siempre. Sí, dale ahí, cabal, donde está. Abajo del código. Sí, pero no, se le va a complicar. Se le va a complicar. Sí, no, espéreme, pues no. Deme chancecita y solo le voy a quitar el control ahorita. Permítame. Sí, así se le va a complicar. Vamos a ver, aquí nos decimos acá. Jenny, ¿usted puede, Jenny? Sí, puedo intentar. Va, ok, permítame, Jenny. Ya le voy a decir. Vaya, véame, por favor, si puede ahí mover el mouse. Tiene que aparecerle ahí un mensaje de que, ahí está. Va, ok, vámonos entonces al nombre. Quiero que apliquemos la función para obtener el nombre. Cabal, justo ahí donde está. Ok. Ok. En mi caso es Comagen. Ok. 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 Gracias. Ok, aparece, el primero aparece, cambiémosle código, porfa, cambiémosle, ponga el otro código. 26, 26, Julio, ¿verdad? Pongamos el 29, 14, tendría que ser Ana, no, 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 29, 14, ok, excelente, muy bien, prueba superada, gracias, vamos a ver, le quito aquí el control, vamos a ver a quién se damos. A la ni angelita, se lo voy a dar. Ok, pero. Usted es la soltuda, veanme, espérenme, veanme por favor, vean, vean si lo puede ahí mover. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. Vaya, hoy apliquemos entonces el departamento. Ok. No, era el suyo, mi hijo, ¿verdad? Sí. Aunque digo que me era necesario. Ahí vamos. Muy bien. ¿Qué me dio? Me falta. Pero se le movió la selección de la matriz. Cierto. No, lo que pasa que ahí ya está en la otra, en la otra, en el otro argumento. Uh-huh. Chaval. Ok. Ok. Vamos a ver. Uh-huh. Chino. Como es mi máquina, lo siento. Ok. Ahí. Se le movió otra vez. Lo siento. No quiere. No quiere. Que se siente como lento mi... Tarde en la respuesta que le da. Ajá. Si sabes lo tengo que hacer. Yo tengo que ir lento también porque cuando me hace... Sí, ajá, si no, cabal. No. Ok. Ahí vamos. Despacio. Estamos bien. Cuando quiera. Ok. No. No. Lo que sucede es que creo que no le está dando el separador de argumentos. Ahí es donde... Y solo se mueve. Vaya. Haga la selección de la matriz. Vaya. Ese sería el segundo argumento. La matriz. Ok. Hoy haga el separador. Utilice el separador de argumentos. Exacto. Ahora, ¿cuál sería el indicador de columna? La tres. Ajá. Ok. Luego, yo voy a usar el cero, dijimos. Sí, sí. No hay problema. Cierro. Excelente. Sí. Ok. Veamos. Ahí tendría que ser... ¿Quién era el que estaba ahí? Ana Guzmán. Ana, Ana, Ana. Es producción, ¿verdad? Ok. Vaya. Cambie el código, porfa. Ponga cualquier otro código. Y vamos a ver a quién aparece. Ok. No sé si ya estoy ahí. Que no veo. Sí, ahí está en la celda. Ahí está en la celda. Voy a poner el 26. 26. Ok. Tendría que ser julio. Y es producción también. Ponga el 2771. Código. 2771. 2771. Ok. Sí, Roberto Antonio. Finanzas. Excelente. También. Gracias. La superada. Gracias a usted. Vale, ya van dos. Vamos a ver quién más por acá. Brian anda por acá. Bueno, sí ha de andar, pero no sé si puede. Sí, para algunos creo que tiene problema de conexión también. Hay mucho delay. Vamos a ver quién más por aquí. Katy, ¿podrá usted? Compartir pantalla. No, no, no. Darle mi control. El control de mi máquina. Yo creo que sí. Desde su máquina está, ¿verdad? Está en una PC. Hola. Ahorita le voy a dar el control. Permítame. Vamos a ver. Véame, por favor, si se mueve ahorita. ¿Puede mover el mouse? Bueno, tiene que parecerle ahí que le da. Tiene que habilitar usted. Ahí está. Ok. Vamos con el día. Oh, es una versión para mí. Ok. Vamos a ver. Claro. Ok. Ajá. ¿Cómo es el mío? Acuérdense, el mío, el separador es coma. Ok. Ahí estamos. Veamos. Veintisiete setenta y uno es Roberto Antonio, el Departamento de Finanzas, y el día veintiséis de marzo de dos mil. Ok. Cámbiame el código, por favor, cualquier otro código. Veinticinco cero uno. Es César Núñez de informática. César Núñez, de informática. Viernes veintisiete de mayo. Ok. Excelente. Estamos bien. Perfecto. Permítame. Vaya. Préstame ahorita un ratito el mouse. Lo voy a quitar. Gracias, Katy. Muy bien. Estamos súper bien. Ahora que ya vieron ustedes cómo se va funcionando esto, cómo se va armando. Entonces, yo quiero que hagan lo siguiente. Todo está bien. Lo que hizo Jenny, lo que hizo Katy, y lo que hizo Cam también y la ni Angelita. Lo que quiero que hagan es lo siguiente, ¿verdad? Bueno, si acuerdan ustedes de los formatos, si tienen que acordarse, ¿verdad? Porque si no, no estuvimos viendo todo esto. Los formatos de las celdas, ¿verdad? Ok. Yo necesito, si no es así de esa manera, necesito que me apliquen otra función, si es que la conocen. Que traten ustedes de ver, todo esto está bien, cómo lo han hecho. Y cualquiera de estos que me está dando que cambie el código, me va a cambiar. Ahora, el día, en el caso del día, yo solo quiero lo siguiente. Para el día, yo no quiero tener la fecha completa. Sino que quiero nada más que aparezca el día. Por ejemplo, el que está ahorita, debería de ser viernes nada más. Si yo pusiera el 2971, debería de ser jueves. Y así para todo lo demás. Solamente necesito que me aparezca el día como tal. Vale. ¿Creen que me lo pueden hacer? Sobre esta función deberían de ir a trabajar. O sea, sobre la que ya está hecho. Bueno, de hecho, no sé si los demás ya lo tienen. Como me habían estado ayudando a hacer esto, ya lo tienen. Si ya les funciona todo esto, entonces lo único que necesito es que en esta última me aparezca nada más el día. O bien se pueden ayudar con un formato o bien se auxilian con una función, como quieran ustedes. La que les salga más fácil. Vale. Voy a unos minutitos ahí para que traten de hacer. Si piensan, si están pensando ustedes en alguna función, solo avísenme y yo les digo si les puedo o no les puede funcionar. Gracias. 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 ¿Ya? No. ¿Tienen alguna idea? No. Vamos a ver entonces. Vale. Hay dos formas de cómo poder hacerlo. Una, como les decía, si fuera, ¿cómo se llama? un formato el que le van a aplicar, el formato como, vaya, voy a hacer esta misma fórmula aquí para la voy a poner acá vaya, ok, ahí tenemos esa la fórmula que me ayudó, Katy me ayudó ¿verdad? hacer esta, entonces sobre esa es la que vamos a trabajar si yo quiero en este caso solo que me aparezca jueves como tal, o sea, solamente el día entonces, de la forma básica para poder hacerlo, es que nos vayamos al formato de celda, nos vamos al formato de celda, en este caso tendríamos que irnos a personalizado y aquí lo único que vamos a hacer es decirle que yo nada más quiero que me aparezca el día, y eso es todo esa es la forma más sencilla entonces al cambiar nosotros acá 29, 21 por ejemplo ahí me va a dar miércoles le doy 28, 37 que es el último, el de edit y ahí me aparece viernes, ok esa es una la otra, ya utilizando función, pero ¿a dónde se iba? disculpe, género ok, vamos acá primero nos debemos de estar ahí en la función, ¿verdad? debemos de estar en la función perdón, perdón, en la celda en la celda, ¿qué es? vamos a irnos hola, hola vamos a ver hola, hola, ¿me escuchan? hola no hola, hola, hola en formato hola, hola hola, ingeniero ya volví disculpen, es que aquí ya empezó a llover entonces no sé si eso me botó la señal es que yo solo descansé medio a escuchar que no me oían y después se me apagó esto pero me solo quiero decir ya me cambié de red ahorita sí me están escuchando bien pensamos que el café estaba que a traerlo había ido que galán aquí estoy todavía con ganas y ya empezó a llover y el pan dulce sí, usted les decía me avisan si me quedan ok primero hay que estar en la celda ¿verdad? vamos al formato de celda formato de celda ajá ¿cuántas formas conocen ustedes? no vale, vamos a ver ¿cuánto uno se puede con esto? ¿cuál, cuál? no hay ahí creo que me dijo ¿cuál fue la que me dijeron? ¿cuánto uno? ¿cuánto uno? bueno, ya ahí está Jonathan ya nos dijo esa es la más fácil ¿verdad? hay varias pero la más fácil quizás es la de control uno entonces venimos pero tiene que ser acuérdense del teclado alfanumérico de la parte alfanumérica no del teclado numérico para los que tienen teclado numérico ok nos vamos al formato de celda nos vamos acá hasta personalizado y en el personalizado vamos a eliminar todo esto que está acá lo que está ahí abajo de tipo lo eliminamos y solo ponemos ddd que son para que me aparezca el día en formato largo en texto entonces le ponemos ahí eso y le damos a aceptar y ahí nos debería de aparecer eso eso es la manera más más fácil creo para hacerlo haciendo eso nuevamente dentro del formato de celda nos vamos hasta acá personalizado vamos a eliminar lo que aparezca ahí donde dice tipo y eso le ponemos 4D que significan los días o el día mejor dicho en formato largo y ya con eso se aplica ahora si lo hiciéramos porque no siempre se va a poder hacer eso si lo si lo lo hacemos con una función hay una función que se llama texto vamos a ver voy a poner acá en esta a un lado le voy a poner si yo le pongo igual texto vean y solo tengo dos argumentos uno que es valor y otro que es formato los dos argumentos son obligatorios entonces en este caso el primero que es valor le voy a decir o le voy a hacer referencia a esta celda que está ahí y le voy a decir mire yo necesito que el valor que esté en esta celda me le aplique que coma formato que formato le voy a poner no es el único que se puede hacer sino que hay diferentes formas ya les voy a explicar las otras como es un formato vamos a tener que abrir doble comilla y dentro de eso ponerle esto fíjense si yo le pongo la de cierro doble comilla cierro la función me va a dar esto eso es para el día o sea para la para la fecha mejor dicho si es el día pero en en términos de de número si yo le pongo de de va a ser dos dígitos para el día aquí como es 26 no se nota pero si fuera por ejemplo el otro que está aquí este que es 6 yo le pongo igual texto hago referencia a esto y le pongo doble comilla de cierro doble comilla cierro la función entonces eso me va a dar 6 si yo le pongo 2d va a ser dos dígitos ahora en el caso que yo le ponga 3d me va a dar el día en texto pero en formato corto y si yo le pongo 4d entonces ahí me lo va a poner en formato largo el día pero que lo lo quiero cambiar y lo quiero que en vez de día me parezca el mes entonces le voy a poner mm mm son cuatro y ahí nos va a dar el el mes en texto en cómo se llama en formato texto y formato largo ok entonces como yo lo que quiero es nada más que me aparezca el día lo que yo voy a hacer va a ser que toda esta fórmula que está aquí la voy a anidar a donde la voy a anidar en la función texto todo lo que es el el argumento de valor va a ser toda esta fórmula ese va a ser mi argumento valor coma cuál va a ser mi formato mi formato va a ser que yo quiero que nada más aparezca el día cierro doble comilla cierro la función y ahí me va a aparecer ya el día entonces este es aplicándole la fórmula aplicando una función en donde nuevamente mi función principal aquí va a ser texto solamente tiene dos argumentos valor y formato valor no le voy a hacer referencia a ninguna celda sino que voy a anidar toda la fórmula que ya antes había utilizado en el de la búsqueda para decirle que ese va a ser mi valor pero del formato yo lo que quiero es esto que me devuelva el día completo en texto y ya voy a tener eso ahí ok ahí tienen dos formas para poder hacer personalización con un formato de celda y la otra es con la función gracias vaya ahora veamos algo lo otro que les decía a ustedes que quería que también viéramos y adelantemos acá le estamos cambiando y aquí le podemos poner 2914 y ahí nos da que es Ana Guzmán le podemos poner 2828 y ahí es Vicente Lung que es de marketing y le estamos cambiando qué pasa qué pasa si de repente le ponemos por error un número que no es o un valor que no es un código que no es me va a dar eso verdad y es algo también que se puede dar y ya vimos que las fórmulas funcionan todas las fórmulas que ustedes hicieron las tres que hicieron fórmula me está funcionando sin ningún problema ahora entonces cuál es el problema el problema es eso que no encuentra ese valor que es el del código porque no existe para eso podemos aplicar porque no es la única vez que podría darles ese problema que no es error de fórmula no es error de sintaxis sino que es error que no se cumple el mínimo necesario para que devuelva el valor que andamos buscando entonces para no tener ese problema que me aparezca ese mensaje porque piensen ustedes que están en un cuadro están haciendo un cuadro van a presentarlo un informe no van a presentarlo con esas cosas así con esos mensajes de error verdad entonces hay que quitárselos hay que quitar para que no me vaya a parecer algo como esto para eso vamos a utilizar otra fórmula no otra fórmula otra función y esa función es igual sí punto error esta tiene dos argumentos también son obligatorios uno que es valor y otro es valor sí error entonces como los dos son obligatorios aquí venimos como es parte de una función lógica es una función condicional en donde en base a lo que nosotros decidamos o argumentemos o vamos a poner el criterio o la validación como usted lo quiera llamar si eso se cumple va a ser algo si no se cumple va a ser otra cosa y como aquí son dos argumentos valor y valor si error ok veamos vamos a aplicarlo le vamos a poner acá vamos a anidar toda esa fórmula que está acá en la fórmula si punto error mi argumento de valor va a ser toda esta fórmula que está haciendo o que es lo que va a hacer con eso lo que va a hacer es que va a evaluar va a evaluar toda esa fórmula si esa fórmula tiene para devolverme un valor me lo va a devolver me va a dar el valor que ando buscando pero si no coma valor si error que quiero que haga si encuentra un error en esa fórmula que en este caso el error es que no se cumple el mínimo necesario para que me devuelva el valor que ando buscando ok si yo quiero que lo que haga es que nada que yo no quiero obtener ningún error no quiero que se vea nada entonces solo abro doble comilla cierro doble comilla cierro la función y ahí tenemos lo mismo hacemos con esto le ponemos anteponemos el si punto error que se convertiría en mi función principal toda esta quedaría anidada dentro del argumento valor y evalúa todo eso tiene un error si entonces que quiere que haga valor si error nada quiero que no se no aparezca nada que me aparezca en blanco y ojo con esto no le estoy dando un espacio no le estoy dando un espacio entre las dobles comillas porque si no estaría justo poniendo eso como que hubiera un campo ahí y yo no quiero que se vea nada entonces le damos enter y ahí está vamos con la última también en este vamos a tener dos anidaciones porque acá nuestra fórmula o nuestra función principal va a ser si error todo esto que está acá que es lo que ya teníamos anteriormente se vuelve en nuestro argumento valor coma y nuestro valor si error abrimos cerramos doble comilla cerramos la función y ahí está ponemos un valor que no existe no me va a hacer nada ponemos un valor que existe entonces me va a devolver lo que yo quiero siempre y cuando encuentre el valor que ande como ya me está evaluando la función el si punto error entonces ahí verifica todo funciona bien devuelve el valor si no no hace nada bueno si hace algo y ese algo es que no queremos que aparezca nada si se entiende gracias ok gracias ahora vamos por la otra forma y dicen ustedes ok yo no quiero estar haciendo esto de digitar por ejemplo 28 74 ahí no quiero estar digitando cada uno de esos entonces hacemos acá lo que se conoce como una validación de celda hay diferentes validaciones tipos de validaciones eso como les digo lo vamos a ver la otra semana pero me voy a adelantar a esta y esta es una validación de lista hay diferentes formas para aplicarla también solo vamos a ver una la más fácil ahorita para no complicar puede poner la fórmula del error cuál de todas igual cierre la última que estaba haciendo esta es la última acá no esa es la última si esta es la que dijo del error es que todas la tienen pero la que está acá es la última la del día la que decía falso la que incluía el falso creo que solo es por si queda como un error creo que no sé si la puso en anterior en el nombre son iguales así verdad yo le pongo las comillas y no me deja si quiere veamos cómo lo tiene ok me dice acá si error todo eso lo que pasa es que no me ha dejado ahí después el doble comía vaya quíteme esa perdón quíteme ese punto y coma que está al final y ahí tiene que cerrar la función esa la de si punto error pero me quiero ver algo más todavía es que ahí falta lo que sucede es que ese falso me lo ha dejado afuera eso que ahí tiene que ser abrir doble comía cerrar doble comía abre y cierra pero le pongo falso no 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 solo abre y cierra ok entonces el falso no no por eso es que no el falso es que utilizamos allá para la coincidencia coincidencia exacta pero de la función buscar v ese código no existe verdad por eso es que vea el segundo ahora el viernes vaya póngale en ese en el segundo póngale la el sí punto error ese es el del nombre verdad ok eso hay que anidarlo en sí punto error ok todo eso se convierte en su argumento valor cierra hoy ponga como valor sí punto error exacto sí verdad sí ahora el último me parece raro porque él está dando ese no debería de haberle dando no tendría que darle ningún quizá ya denle doble clic ahí a la celda porfa ya le dije ajá veinte veinticinco quince no 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 y ese y ese cuatro aquí me falta el cero ah por eso por eso del día por ah es que el cuatro es la columna verdad sí pero lo que pasa es que aún así le está dando un valor que no debería de estar le dando porque no lo no lo encuentra veamos otra vez la fórmula va a buscar v ese va a ser ese es el texto buscado ok perdón ese es el valor buscado después la donde lo va a buscar ok desde ahí hasta ahí cuatro ahí de falta el cuatro después del cuatro aquí sería punto y coma cero coincidencia exacta ok y quitéle hoy eso era hoy solo anidé todo eso en la función si punto error porque esa es la única que llevaría dos anidaciones que va a ser el de buscar y el de texto y la principal sería si punto error abre cierra doble comillas y ahí tenemos exacto ahí estamos ok con gusto ahora veamos lo otro lo que les iba a explicar ahorita vale entonces queremos por ejemplo hacer que esto no queremos estarlo haciendo manualmente o sea no queremos estarlo cambiando ok entonces vamos a hacer lo siguiente primero si quieren ven ustedes y después lo hacemos juntos primero debo de estar sí o sí posicionado en la celda perdón que es donde voy a aplicar la validación la validación de data entonces en este caso es esto ¿verdad? donde está el código de empleado esa es la que quiero quiero evitar estarlo poniendo entonces esa es la que quiero hacerlo de una forma automática entonces para eso me voy a ir a la pestaña datos después me voy a ir en la herramienta de datos validación le voy a dar acá lista y donde dice origen voy a seleccionar todo esto le doy a aceptar y entonces ahora me va a aparecer esta parte que cabe cuando yo vengo yo ya puedo seleccionar cualquiera de estos y ya no tengo yo que estarlo digitando porque ya lo tengo como una validación de lista todos estos valores que tengo acá si yo subo ahí está el primero 2971 que es Oscar Armando me voy al último que está acá el 2837 que sería edit ¿verdad? y ahí aparece cualquiera de estos yo los escojo y ahí me va a aparecer esa es una validación de datos del tipo de lista entonces eso me permite poder hacer eso vaya hoy apliquémoslo juntos espérenme voy a quitar esto voy a eliminar esto si yo lo elimino igual como ya tiene la función acá el sí punto error entonces no tengo ningún problema no me va a dar ningún error ok vámonos entonces a la celda esta que sería donde va a ir el código de empleado posiciones en la celda esta que sería la h2 ¿verdad? va a ser la h2 ok ya estando acá váyanse a la pestaña datos pestaña datos y en la pestaña datos van a encontrar un grupo que se llama herramienta de datos ahí va a estar dependiendo de la resolución de su monitor de su pantalla o también de la de la de la de la versión van a ver que parece más más ancho el grupo este de herramienta de datos si no busquen este iconito que aparece acá ve con solo que se posicionen ustedes ahí ahí va a aparecer validación de datos y le dan clic no se vayan acá las opciones estas que tienen acá de la flechita sino que justo sobre este este el icono le dan clic y les tiene que aparecer ese cuadro que está ahí ¿verdad? este cuadro de diálogo que es el que nos va a servir para poder validar tenemos tres pestañas eso cuando lleguemos en su momento yo les voy a explicar esto ahorita no nos vamos a detener en eso donde dice permitir le vamos a poner acá tiene o aparece por defecto cualquier valor vamos a venir seleccionamos y le vamos a decir que queremos lista entonces le aplicamos lista y abajo nos va a aparecer origen nos posicionamos donde dice origen y después solo seleccionamos todo esto que son los códigos que vamos a necesitar que aparezcan le damos a aceptar y aquí debería de aparecer ya esta flechita venimos le damos clic seleccionamos y ahí nos va a aparecer cualquiera de los nombres que pongamos nosotros que seleccionemos le digo a ustedes me dice si alguien se me quedó en mi máquina en mi ingeniero no me aparece así texto en columna solo texto en columna pero cuando lo seleccionó me dice no seleccionó datos se puede podrá verse no lo puede quiero ver permítanme y si puede le ponen la pantalla ahí la cámara vamos a ver ahorita si se puede no lo puedo creer no lo veo la opción para darle vuelta a la cámara vaya veamos quiero ver de esta parte de acá que es lo que le aparece a usted pero si esta es la pestaña datos usted si la tiene si la pestaña datos ok vaya busque ahí tiene que estar se acuerdan donde estuvimos viendo lo del ordenamiento quitar si validación de datos consolidar ahí está validación de datos validación y le va a aparecer un cuadro que es este parecido a este ah así solo le va donde dice permitir busque lista y abajo donde dice origen se posiciona ahí donde dice origen y después selecciona todos los valores que son los códigos después solo le da aceptar y ya tendría que aparecerle esta flechita que está en la parte selecciona donde dice desde el primer código desde el 2971 hasta el 2837 ok ya me apareció y le doy aceptar ajá y vaya a ver seleccionando ajá quiero ver vamos a ver hoy sí ¿verdad? sí excelente gracias con gusto estamos bien hasta acá ¿verdad? por lo menos este ya nos dio y ya creo que estamos más orientados de ver de cómo funciona esta vamos a la última hoja ustedes me dicen si hay alguien que se me queda o se haya quedado me avisa la última hoja fíjense que en este caso nosotros acá vamos a utilizar un valor aproximado hemos utilizado y generalmente lo más común es que nosotros busquemos un valor exacto ¿verdad? en la búsqueda eso es lo que lo que generalmente se hace pero aquí vamos a buscar un valor aproximado o sea ¿cuándo es que vamos a poder o necesitar hacer eso? cuando tenemos algo como lo que estamos lo que estamos por hacer ahorita ok el porcentaje ¿qué porcentaje va a ser? va a ser esto que está acá nos va a servir como porcentaje y en la calificación debería de aparecernos algo como esto entonces tenemos desde la f que es la última de las calificaciones de menos la d la d más c menos y ahí se va hasta donde llegamos a la doble más que es la calificación máxima según el porcentaje que se tenga acá ¿verdad? entonces vamos a ponerlo acá ¿qué porcentaje va a ser? pongámosle por ejemplo ¿qué? 59 dejemos ese porcentaje 59 ok vamos ahora a la calificación aquí es donde vamos a aplicar la función ¿verdad? y le decimos igual este buscar v valor buscado ¿cuál va a ser? va a ser este porque es el porcentaje que queremos ver que en base del porcentaje nos va a dar la calificación coma la matriz ¿cuál va a ser? esta vamos a seleccionar en este caso las dos columnas porque son las que corresponden a la matriz donde va a ir a hacer la búsqueda de ese valor coma el indicador ah pero acá todavía nos falta porque como ya no está dentro de ahí vamos a tener acá que decirle que el indicador de la columna va a estar en esto que está acá ¿ve? entonces todo eso va a ser el indicador de la columna sí espérenme espérenme que ya me quiero ver dónde vamos valor buscado si es este la matriz va a ser esa donde está ahí ok va a ser toda la que tenemos el indicador de columna sería en este caso la tercera porque es la tercera la que tenemos acá y el último el rango que vamos a poner que es lo que estamos poniendo verdadero o falso y no lo vamos a poner falso sino que lo vamos a poner verdadero que de hecho es el que viene por defecto le vamos a poner cualquiera o verdadero o uno cualquiera de los dos que ustedes le pongan cerramos la función y ahí nos va a dar que es la calificación F si yo cambio el valor acá y le pongo por ejemplo 65 me tendría que dar D ¿ve? vamos a cambiar a 73 también ahí me cambia a C quiero que me dé un valor por ejemplo B más tendría que ser 85 85 y tengo el B más ahora ¿qué pasa si de repente escogemos un valor acá que diga por ejemplo 81 vean aquí vamos a poner 81 y ahí me aparece B menos ok B menos vamos a ver 81 no aparece por ningún lado dentro de la matriz pero como le hemos dicho de que sea un valor aproximado que de hecho acá podemos venir y quitarlo vean vamos a quitar este argumento y lo vamos a dejar así y vamos a cambiar el porcentaje pongamos un porcentaje 91 y aquí me da a menos ¿por qué? porque eso está entre 90 y 92 91 no aparece pero está entre estos y como mi valor es el aproximado siempre me va a dar el que esté más cerca de él en este caso es el que está entre este y este valor y la calificación que me da es el a menos puedo o no puedo utilizar el último argumento que es el de rango por defecto ya viene como valor verdadero o como uno si usted lo quiere utilizar lo quiere poner quiere especificar no hay ningún problema o le da verdadero o le da el uno para decirle que es un valor verdadero igual va a ser lo mismo porque es el que viene por defecto el que sí debemos de utilizarlo de manera obligatoria para nosotros es si queremos que el valor de búsqueda sea el exacto como ese no es el argumento que viene por defecto entonces ese sí tenemos que especificarlo siempre y cuando el valor que buscamos queremos que sea el exacto ¿se entiende eso? sí puede poner solo la fórmula ingenio perdón cualquiera de las dos acuérdense que este uno es uno o es verdadero o no lo ponen en este caso en este caso el uno siempre ¿cómo es eso del uno? perdón ok nosotros hasta aquí hemos estado trabajando donde ponemos eso el indicador de columna cual aquí va a ser tres ¿verdad? va a ser tres después de eso ¿qué es lo que nosotros utilizamos rango y en el rango ¿qué le ponemos? ¿le ponemos falso o verdadero? ¿para qué le voy a poner el valor falso? ¿cuándo le pongo el valor falso? ajá ahí está cuando sea una coincidencia exacta o sea cuando yo quiero que sea exacta lo que va a ir a buscar el valor que me va a devolver sea igual pero si yo quiero una coincidencia aproximada entonces la utilizamos en este caso perdón aquí es donde yo les digo o bien lo ponemos o le dejamos el uno o no se lo ponemos le ponemos verdadero porque es el que viene por defecto si yo le dejo hasta ahí el indicador de columnas no tengo problema porque ya esta función me la deja ya por defecto la uno entonces cualquiera de esas cualquiera yo puedo ponerlo así o verdadero como sea o no ponérselo o quitárselo y entonces ahí me va a dar siempre eso cuando vengamos y pongamos un valor que no está entre eso me va a dar un valor aproximado 10 no está pero está el 0 y está el 59 entonces entre esas me va a dar el valor aproximado ah la fórmula perdón aquí está la fórmula hoy sí hay alguna consulta con eso todo claro ok gracias vaya voy a pasarles ahora el otro archivo con el que vamos a trabajar ok ahí está vean por favor si me lo pueden descargar es este que tengo acá que es el de buscar h ya esta es la última función de las funciones de búsqueda de las que estamos viendo ya vimos buscar ya vimos buscar v y ahorita vamos con buscar h en algún momento van a tener que hacer uso de estas otras dos funciones el de buscar y buscar h quizás de la que más se utiliza es buscar v o el bilo para los que tienen en inglés que me hace la función buscar h dice este me busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o un error na en caso de no haberlo encontrado que es igual nd no available o no disponible también vamos a poner acá o podemos utilizar la función que ya acabamos de ver que es la de si punto error en el caso que se quiera esto a diferencia de la función anterior de buscar v en buscar h acá vean la sintaxis me dice acá primero me pide el valor buscado igual que en el anterior después la matriz en donde se va a buscar luego va el indicador y por último va filas a diferencia del del estábamos viendo el otro verdad aquí va a ser filas las que tenemos que especificar ok vaya ahora veamos vamos a ver si no si no tengo problemas acá de conexión ok tenemos acá este cuadro donde están los vendedores que tenemos Hugo, Paco, Luz, Alberto y aquí tenemos los meses ok vamos a utilizar esto estos dos que están acá como como referencia primero el vendedor vamos a poner este pongamos a Hugo aquí Hugo vamos a poner y aquí le estamos indicando que este va a ser el valor buscado Hugo va a ser el valor buscado que en este caso es el el vendedor vamos ahora con el mes cuál vamos a buscar vamos a ver qué mes quieren que busquemos que busquemos acá Jonathan qué mes quieren marzo marzo vaya pongamos aquí entonces marzo marzo ok ya tenemos ahí valor buscado y el mes que debemos declarar aquí que en este caso es marzo ok empecemos entonces vamos a ver cómo quedaría la función para este caso empezamos igual buscar h verdad vamos a buscar h vean que la sintaxis es similar a la que hemos estado trabajando con buscar u y me pide acá valor buscado cuál va a ser dijimos que va a ser este en el caso de este que es es Hugo es el el vendedor verdad luego en qué matriz va a ir a buscar a Hugo ok vamos a ver vamos ahorita a seleccionar todo esto vamos en este caso a seleccionar todo esto luego me dice acá el indicador de la fila cuál sería la fila me dice que es marzo entonces qué fila sería qué fila va a ser en este caso vamos a ver qué me dicen aquí jenzy dice que la tres ok si estamos de acuerdo con jenzy sí ok todos sí como que esa fuera la nota para sacar diez o cero y la cuatro ok ya salió la cuatro cuál entonces tres o cuatro Jonathan dice ya que cuatro eche cuento el encabezado porque eche cuento el encabezado se la cuatro miren ustedes la selección que yo he hecho de la matriz ahí en ese caso sí va a ser cuatro ¿verdad? va a ser cuatro cuatro porque la selección está desde acá la matriz estoy utilizando desde acá ¿qué pasa si yo hago esto? ya no estoy seleccionando la primera columna sino que la estoy seleccionando desde Hugo ¿tendría o no tendría problemas acá? ¿qué creen ustedes? pienso que sí 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 que vamos a tener problemas ok dice que sí vamos a tener problemas Wilber ¿qué dice usted? sí porque no encontré sería el mes de marzo ok vamos a ver ¿quién más? Karen Karen ¿qué dice usted? ¿sí? ¿tendríamos problema? ¿nos va a devolver un valor que no es? creería que no 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 va ok va quedémonos en no y pongámosle el indicador de filas que me dijeron que era el 4 ¿verdad? 4 y vamos con el último argumento que sería coincidencia falsa porque necesitamos una coincidencia perdón una coincidencia exacta entonces tendría que ser falso y aquí vamos a ver resultado tenemos 632 Hugo aquí está Hugo marzo está aquí cambiemos y pasémonos a Luis vamos a ver Luis en este caso 357 siempre en marzo o sea acá no tenemos ningún problema ¿por qué? lo que yo les mencionaba ayer en este caso para esta función la de buscar H aquí no me interesa si está o no está eh tomada esta columna la primera si ahí están los datos o no porque la función en este caso lo que va a buscar van a ser filas van a ser filas aquí lo que sí me interesa es que la selección de la matriz esté desde la fila en donde voy a tener el valor a buscar ¿sí? entonces en este caso como mi valor buscado va a ser Luis que es el nombre de acá del vendedor entonces sí tengo que empezar desde ahí tengo o sí o sí que empezar desde acá para decirle que toda esta va a ser mi matriz valor buscado es este la matriz va a ser este mi indicador de fila cuál va a ser cuatro ¿por qué va a ser cuatro? porque el mes acá que tenemos es marzo y marzo aquí está uno dos tres cuatro ahí tenemos marzo entonces tenemos que ponerle cuatro y mi coincidencia que sea exacta y por eso le ponemos un valor falso se entiende esto gracias va ok ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un poco más que que le decimos bueno si queremos automatizar un poco eso entonces vamos a hacer lo que ya aplicamos vamos a darle una validación a este de datos nos vamos a datos le damos aquí validación lista y en el origen acá ahora vamos a seleccionar estos que son los nombres le damos a aceptar y así ya no tenemos que estar cambiando digitándolos sino que solo vamos cambiando esto ¿ve? podríamos hacer lo mismo con con el mes sí podemos hacerlo pero me está en este caso así como lo tenemos funcionando me está dando alguna injerencia para la búsqueda no porque todo tenemos que hacerlo manual podríamos aplicar algo para poderlo hacer también de alguna manera automática semi-automática así cambiándole acá también esto haciendo una validación pero que ya no tendría que ser solamente esta celda sino que tendríamos que auxiliarnos con otra celda y auxiliarnos con otra fórmula también para hacer eso pero eso lo vamos a ver mañana ¿ok? así es que hay que lo vamos a dejar en suspenso y mañana continuamos con esto voy a molestarlos entonces ahí para la para la asistencia ok ingeniero mire yo siento yo siento de que cada vez me están yendo lo veo menos ahora otra vez pero no aquí estamos ajá yo me acuerdo que se llenaba más la pantalla la misma hora y todos los días excelente así me llega vamos a ver de conseguirles un premio a ustedes por ser vamos a ver Jensi y Lester ya mentira ya van preparando el listado ok vamos a ver quién más por acá vamos con la segunda si nadie me falta del presente quiero ver Jensi ya está Lester ya está ok vamos entonces la última tres dos uno ok bueno jóvenes gracias gracias por su presencia nos veremos mañana si Dios quiere gracias que descansen buenas noches buenas noches buenas noches compañeros gracias